Es una consecuencia para todo el curso y es que en la historia de nuestra religión cristiana todo es catolicismo, lo cual quiere decir que todo es contaminación, lo cual quiere decir que todo es degeneración, lo cual quiere decir que es inútil que busquemos pureza total en ninguna de las situaciones católico-cristianas que se han dado a lo largo de la historia del cristianismo. Durante el curso veremos esto porque como vamos a trasladarnos ya cabalgando hacia atrás en el ojo mismo del manantial, en la salida misma del cristianismo, desde allí veremos las diferentes proyecciones o contaminaciones que ha sufrido el catolicismo. Ya he dicho que la palabra contaminación tiene un sentido pejorativo, contaminar es ensuciar de alguna manera, pero ahora veremos que quizá es la única forma de entendernos. Entonces, ¿dónde está el catolicismo no católico o el cristianismo esencial? ¿Dónde está aquel lugar o aquel tiempo o aquella literatura, aquella concepción del cristianismo que sea el puramente cristiano sin contaminación del catolicismo? La pregunta contestada desde la historia sería que si la gran contaminación se dio en la edad media, las misiones de que he hablado, desde la edad media para atrás hasta Cristo, esto sería el cristiano. Y que el catolicismo vendría la edad media para acá, sería el cristiano, el cristianismo contaminado. Pero como hemos visto que antes de la edad media, ya en Constantino, mejor entre dos o tres iguales, la paz de la iglesia constantiniana, se dio una contaminación, entonces digamos que el catolicismo empezaría en Constantino, siglo IV, pero desde Constantino del siglo IV hasta Cristo sería el cristianismo puro. Menos mal, tendríamos donde copiar. Pero no, si me vuelto para atrás, hemos dicho, no, solo que no se trata de Constantino, es que se trata de que ya en el año 30 y el 42 había dos comunidades, un cristianismo judaico y un cristianismo helénico, apenas desaparecido Jesucristo, y que justamente el cristianismo judaico y el cristianismo helénico son contaminaciones del cristianismo, y el cristianismo son catolicismos, por tanto, antes del 30 o del 40 no podemos encontrar un puro cristianismo, tal vez tienes catolicismo, entonces, ¿dónde deberemos que no esté contaminada el agua? Hombre, pues el Cristo llega a los... Pero no sé, es que el Cristo está contaminado. Lo cual es desastroso, lo que no se desanudan es... O sea que, el cristianismo puro es inaccesible, o peor todavía, el cristianismo puro no se ha dado nunca, ni en Cristo. Lo cual, como veremos, es una gran lección de Historia. Lo puro no se da en lo humano, porque lo humano es tensión, como hemos hablado. Pero, de todas formas, espero que esta retrotracción hacia la Historia nos lleve de un desengaño en otro, para darnos cuenta de que el catolicismo, uso la palabra de los protestantes, no, el frucatolicismo, el catolicismo, seguido de nosotros para atrás, pues da catolicismo hasta la media, y dices, bueno, pues, hasta la media habrá cristianismo. No, porque en Constantino también hay catolicismo. Bueno, pues, antes de Constantino. No, porque en el mundo heleno cristiano, el juda cristiano, ya hay catolicismo, ya no es puro cristianismo. Bueno, pues, antes del 30, antes del 30, está Cristo. No, pero si el Cristo ya contamina, porque Cristo es un ser humano, y cuando Dios se asoma a través de Cristo, y se nos revela con Cristo, se nos revela humanamente, ya contaminadamente, limitadamente. Cristo ya es una gaviota enjaulada, ya no vuelva libre. Y entonces, que es una, un entimema, es una cosa que está solamente en el pensamiento del cristianismo puro. Vamos a verlo. Vamos a ver si logramos una definición. ¿Qué es entonces el cristianismo puro? Notemos bien otra vez, que el cristianismo puro no será en Cristo. Tampoco será en los evangelios, que son judeo-cristianos, o heleno-cristianos y el de rublas. Tampoco será en las cartas de Pablo, que son heleno-cristianos. Menos será en la lectura de los aporogetas, o en los post-apostólicos inmediatos. Menos será en Constantino, menos será en la era media, y evidentemente, mucho menos será en el catolicismo de hoy. El catolicismo de hoy es algo tan monumentalmente grande, que estoy diciendo que no será en el Papa de hoy. Ni en la curia romana de hoy, ni en todos los curas juntos de hoy, ni en todas las iglesias abiertas de hoy. Esto estoy diciendo, ¿eh? Bueno, hablamos del catolicismo de hoy, pero el catolicismo de hoy tiene lo que no tenía este. Aquí eran casi puros, pero eran cuatro ratas. Aquí somos casi impuros, pero somos cuatrocientos millones. ¿Qué es mejor, cuatrocientos millones de impuros o cuatro ratas puras? Otra vez la historia. Este es el juego que tenemos que manejarnos siempre, y que es justamente el cristianismo el que nos revela esta verdad. Esta verdad. Todo lo humano es provisional. Lo único que no es provisional es que lo humano es provisional. Eso no es provisional, esto es definitivo. Eso es definitivo. Todo es provisional. Menos Dios, claro. Y claro, Dios que no es provisional, al derramarse sobre nosotros, se derrama provisionalmente, porque si no, nos quemaría. Ya estamos contaminados. Dios en mí está contaminado. ¿O no? De esto estamos hablando. Bueno, pues este cristianismo que estamos buscando, y que no será hoy, bueno, será hoy, pero contaminadamente, no será puro hoy, ni en la Iglesia, ni en Constantino, ni en la literatura evélica, ni en la judeocristiana, ni en la persona de Cristo, cuando se produce como hombre entre nosotros, ¿qué es entonces el cristianismo? ¿Podemos intentar definirlo? Bueno, un intento de definición aproximada sería el siguiente, o sería la siguiente. El cristianismo es una gracia, es carisma, es carisma, lo cristiano es carismático, es gracioso, pero justamente la definición de carisma es una cosa curiosísima, es un don, carisma es una gracia, una gracia personal, para la edificación del cuerpo de Cristo, es una definición teológica que es magistral, y lo dogmático no es bueno nunca, y eso es casi dogmático, pero es bueno esta vez. carisma es una gracia, ¿qué es una gracia? tendremos que decirlo, una gracia se va, cuando coge una gracia entre las manos, se te va por los dedos, eso es gracia, sino no tiene gracia, si se queda en las manos, es un trozo de queso, y nada más, pero si se va, pues es luz, la luz se va entre los dedos, o es agua, o es sonrisa, que también se va entre los dedos, esto es una gracia. Bueno pues gracia es, una gracia, es un don personal, fíjense, nada más móvil e inestable, que lo personal, porque lo personal es el gorrión, que da saltos, D, A, D, A, D, A, Fíjate, entonces la gracia, que ya se va entre los dedos, es un don personal, por lo tanto, sobre un pedestal inestable, que no es pedestal, y además, para la construcción del cuerpo de Cristo, lo cual supone, que el cuerpo de Cristo no está construido, sino que se está construyendo, o sea, un participio que se está conjugando, o sea que, han visto ustedes que movilidad, la gracia es una cosa móvil, puesto en la persona que es móvil, para la construcción móvil, de un cuerpo móvil, que se está construyendo, hijo, esto se va por todas partes, eso es, esto que se va por todas partes, eso, inapresable, es el carisma. Y que, se opone al carisma, pues la jerarquía, pero la jerarquía, que significa todas aquellas cosas, la organización, la organización del saber, pues que son unas tesis, unas fórmulas, dogma, la organización del comportamiento, que son unas formas de comportarse, la moral, y la organización del poder, que son las formas de gobernar, y su transmisión, que aparece justamente, a finales del siglo I, como se transmite el poder. Bueno, esto es jerarquía. ¿Qué es entonces la jerarquía? La jerarquía es la cuadrícula, la jaula, el carisma es el pájaro. Pues ustedes saben las consecuencias, salen solas, las consecuencias no. Mientras el pájaro está aquí, y la jaula aquí, no pasa nada. Pero, si el pájaro está aquí, y la jaula aquí, ¿para qué queremos la jaula? Y si el pájaro está aquí, y la jaula aquí, como el pájaro se va, ¿para qué nos vale el pájaro? Si se va, un pájaro sin jaula, ¿dura tres minutos? Si los duran. Claro. Eso es, ah, pues, bueno, hay una forma de tener, ese hermoso pájaro, siempre a disposición, sí, meterlo en la jaula. Lo metes y dices, pobre animalito. Esto es la historia del hombre, porque ser cristiano, es volver a las raíces del hombre, y nada más, nada más. Cristo es un hombre perfecto, y vino para decirnos, siendo el perfecto, lo que es la perfección del hombre. Y la perfección del hombre, es algo que se construye continuamente. Cierto es así, si carisma es, esto, pues, una gracia de Dios inmenso, que no cabe en ninguna parte, que se va por todas partes, sobre una nobilidad constante, y jerarquía es la jaula, una manera de apresar el saber que se va en fórmulas estables, el comportamiento que cambia continuamente en tesituras estables, y la jerarquía que también cambia y que se mueve en todo un orden de cosas, de forma que sea jerarquía, que tenga unas cuerdas que laten al núcleo, entonces, está claro, estamos construyendo la jaula. Los protestantes han dicho, el catolicismo es la jaula, nosotros el pájaro. Ahora, vuelvo al principio, ya no entienden, ya se entiende todo, claro, el rompecabezas ya se compone. El catolicismo, que es muy primitivo, que es frucatolicismo, el catolicismo que es primitivo, es la jaula, Cristo soltó al pájaro, y vinieron los señores, los helenos y judíos, y lo envolvieron al pájaro. Nacía el catolicismo. Antes estaba el pájaro solo. Pero Trolles les ha dicho, un momento, el primero que envolvió al pájaro fue Cristo, y en Cristo el pájaro está enjaulado, y San Ireneo, el de León, que era un hombre con un ojo, era griego, y tercer discípulo de San Juan, el evangelista, San Ireneo decía, que Dios se metió en Cristo, para aprender a ser hombre. O sea, el acercamiento mejor que hace Dios al hombre, es a través del ser humano de Cristo. Cristo es Dios en la jaula. Es aquí que, si la jaula, o si el frui catolicismo, o el catolicismo en sí, es jaula, esto nace en Cristo ya. Si carisma es cristianismo, y jerarquía es catolicismo, y la jerarquía nos nace ya en el momento del carisma, quiero que nos queremos preguntar todavía, aislamos por tanto del catolicismo, lo que es jerarquía, a ver qué queda, y tendremos por lo menos teóricamente lo que es ser cristiano. Quita del catolicismo la jerarquía. No hay papas, ni obispos, ni curas. Somos una comunidad de iguales todos. Esto se da. Las comunidades de base están ahí ahora. Fíjense qué útil y qué oportuno es lo que estamos diciendo. Las grandes comunidades de base, o las iglesias subterráneas, los underground church, están haciendo esto hoy en día. Iglesias bajo, subterráneas, de catacumba, por debajo de la jerarquía. Y en cierta forma, minándoles el terreno a la jerarquía. Porque cualquier día la jerarquía está aquí, no se da cuenta de que por debajo hay galerías, y se hundirá todo, cualquier día. Y esto será trabajo de las comunidades de base, la iglesia subterránea. Digo que, vamos a ver, cogemos el catolicismo, ya que hemos dicho que no se dio nunca un cristianismo puro que queremos definir, pero sí que está ideológicamente se podría definir cogiendo el catolicismo, y quitándole la jaula, y nos quedará el pájaro. Si rompemos la jaula, o si la anulamos. Y la jaula es jerarquía en sus tres dimensiones, que ya vio Harnack. Una iglesia, por tanto, sin jerarquía. La jerarquía de la iglesia son el Papa, los obispos, los curas, y los diálogos. No hay más. Todo lo demás es pueblo de Dios. Lo cual querría decir que la jerarquía, que es la gloria, ¿no? Si esto se dice así como lo he dicho, está muy mal dicho. Si todo lo demás es pueblo de Dios, es que la jerarquía no lo es. Bueno, ahora me acerco a Harnack, no hay para qué. Si quitamos la jerarquía, se pone una iglesia, pues así, donde todo el mundo es igual, donde los sacramentos se administran, esto nos va a estorbar ahora para lo que voy a decir, se administran, pues, de una forma comunitaria, sin grados, todos somos iguales, nos queremos igual, vivimos igual, como vivamos, por un lado. Segundo, una iglesia sin dogmas, sin dogmas. Yo creo que Jesucristo es Dios, sí, bueno, pero ¿cómo es? No, ya no, ya no. A mi manera, yo entiendo que Cristo es Dios, la revelación se me hace personalmente, como decía Lutero, justamente. yo leo la escritura, y la palabra de Dios resuena en mí, con ecos muy personales míos, que no son los tuyos, mis montañas no son las tuyas, el grito de Dios en mis montañas, suena según mis montañas, y me torna en la voz, según los ángulos que yo tengo. a ti, la palabra de Dios, provoca en ti, unos ecos diferentes de los dios, la misma palabra de Dios, y hay que respetarlo. Luego Dios se me revela, Dios suena en mí, de una forma diferente, no hay dogmas. ¿Por qué? Yo he de pensar necesariamente que Cristo es Dios, y eso significa qué. No, eso significa, segundo, ¿qué significa en mí? Y tercero, la jerarquía en la moral. Cristo está en mí, Dios está en mí, y esto significa para mí qué me he de dar, mi cuerpo, mi alma, mi haber y mi tiempo, a las misiones. Me voy a las misiones, y lo dejo todo. Pero aquí, el mismo cristiánimo que tienes, te permite tener riqueza, ¿por qué no? Y familia, e hijos, y quedarte bien calentito en tu casa, el mismo que es, hombre. Bueno, pues, no hay moral. Es tan católico el célibe como el casado, ¿o no? Vale. Es tan católico el que tiene 20 hijos, los que Dios mande, que no manda ninguno, como el que tiene dos, ¿o no? Es tan católico el que tiene 20 millones en el banco, como el que se muere de hambre, ¿o no? Son las preguntas que nos hacemos hoy todavía. Bueno, pues, intenta, a ver, ¿qué queda? Nosotros somos católicos, pero no tenemos jerarquía, estamos en un grupo de iguales. No tenemos moral, lo cual significa que no tenemos moral, a veces es todo lo contrario. Tenemos tanta moral, que cada uno da de sí, todo lo que Dios le pide, que esto es moral. Muchos dan de sí, solo lo que la ley les pide, y San Pablo, el pagano, decía, la ley, la ley crea en pecado. Los hijos de Dios están en la libertad de la ley, la ley no justifica a nadie. Los que cumplen la ley no son amigos de Dios, son los que están más allá de la ley. Esto es de San Pablo, claro, contaminación, es lo que quieras, o cristianismo auténtico. No hay ley, hay un comportamiento radical, según las exigencias de Dios, en cada uno de nosotros. Y lo que pasa con el dogma, ya he explicado. Entonces, ¿qué queda? Hagamos un esfuerzo, pues. Supongamos que hemos logrado, que nos hemos reunido en un grupo de 15, es más fácil reducir, y que vivimos a tope, a fondo, el cristianismo. No atacamos al Papa, pero no lo reconocemos. Nos permitimos ignorar la literatura papal, como tantos católicos, nos estoy diciendo cosas muy gordas. Nos permitimos omitir las normas que dé el Papa, o los comportamientos morales que se imponen desde Roma, por ejemplo. No. Los ignoramos, no los atacamos, los ignoramos. Los dogmas, pues, si no hacemos un curso de dogmas, tampoco nos preocupamos demasiado. Es dogma de fe que el Espíritu Santo es consustancial con el Padre. A mí que me importa. Y encima, no hace falta ser de un grupo radical para decirlo no. Es dogma de fe que, el poder papal pertenece a la esencia de la Iglesia. Bonifacio VIII, unam santa. Dogma de fe. A mí que me importa. Oye, yo estoy en la Iglesia sin dogmas. y en la moral, pues, no, como he dicho, cada uno da de sí. Si logramos esto, un grupo pequeño que no recono, no conocemos al Papa, ni su literatura, no conocemos los concilios de la Iglesia, ni nos importan. Tenemos una moral tan grande que hacemos todo lo que se nos pide. Y tenemos un, pues, un conocimiento de los dogmas, como para ir por casa. Cristo es Dios, pero ¿qué significa? No lo sé. Ni me importa. ¿Qué queda? Lo que queda es el cristiano. Pero sabríamos decir qué queda. Es eso lo que estamos preguntando. El cristianismo es, teóricamente, lo que le queda al catolicismo. ¿Por qué hablar de catolicismo? Sencillamente, porque es la línea. Como nos hemos embarcado en el catolicismo, hemos ido por el tren hasta llegar a Burgos, si no, si no llegamos. Bueno, pues, ¿qué es Burgos? Pues, lo que le queda a nuestro tren, cuando ha llegado. Pues sí, más o menos. Está un poco mal dicho, pero sí, claro. Cuando el tren ha llegado a Burgos, pues lo que queda, el tren ya no vale, ya no vale. Hasta así. ¿Cuál? Bueno, pues el cristianismo es aquello que le queda al catolicismo, cuando has quitado al catolicismo lo que es típicamente católico. No lo hemos dicho. Si esto es lo católico, y esto es lo cristiano, cuando al catolicismo le has quitado lo que es típicamente católico, queda lo cristiano. Y lo que tiene un católico es la jerarquía dogma-moral y administración, transmisión del poder. ¿Y qué es? Ustedes se imaginan si han convivido con grupos básicos, sí se pueden imaginar, ¿se imaginan lo que es esto? El fraternal Sunens hace unos años presentó a los carismáticos, esto resuena, o pentecostales, un movimiento que nació protestante, los pentecostales, pero luego ha sido católico, Sunens lo presentó, los pentecostales, los que viven la presencia del Espíritu ilimitadamente. Y la presencia del Espíritu en la celebración liturgia puede traducirse en baile, eso está prohibido en la iglesia, no hay prohibición, no mento, no católico, llámame, aquí estamos en una celebración litúrgica de presencia de Cristo y la comunidad de golpe se anima y está ya esto en baile, en cántico, en guitarra, en acción de gracias, en glosolalía, en hablar lenguas que nadie conoce, que el que habla no conoce porque todos entienden cada uno a su manera como el día de pentecostés, en el perdón de los pecados, oye, esto sería, esto es lo que se llama el cristianismo. Y si esto es el cristianismo, si el cristianismo es aquello que todos deseamos que sea, aquello que todos echamos de menos, el paraíso perdido, deberíamos decir que el cristianismo no existe de ninguna manera. Ya acabo de decir que no hay forma de ir a Burgos sin el tren, supongamos que no hay más que el tren, no hay forma de ir al cristianismo nuclear sin embarcarse en una forma católica, el protestantismo es catolicismo también, ahora ya lo admiten ellos, claro, también está contaminado, el cristianismo puro pues vas desde el cristianismo o desde otras religiones, pero para acercarnos ya más, pues, o desde los coctos hacia el núcleo, son una línea, desde los ortodoxos hacia el núcleo, desde el protestantismo hacia el núcleo, desde el catolicismo hacia el núcleo. Muy bien, hemos cogido el tren del catolicismo que es el que conocemos y nos hemos trasladado al cristianismo. Nos hemos dado cuenta de que no hay manera de llegar al cristianismo sino por un catolicismo, por una forma encarnada de cristianismo. Esto es el tren. Bueno, entonces, para llegar al cristianismo hay que encarnarse, ¿verdad? No hay más que formas encarnadas de cristianos. Ya está dicho. El cristianismo es aquello que se encarna en cualquiera de las fórmulas, pero que desencarnado no será. Con lo cual, estamos en la definición del cristianismo y de todo lo humano. Lo que podemos borrar, por lo menos esta parte de aquí, y nos quedará lo que queremos de esto. El hombre, en toda la historia del hombre, no ya del cristianismo, y desde luego del cristianismo donde los puntos de sensibilidad humana se han agudizado, el hombre desde siempre ha tendido hacia la perfección que llamaremos C. Gracias a Dios. Este es el fiel de la balanza y esta es la C. Y este es el hombre que somos cualquiera de nosotros. este hombre siempre ha tendido a este punto, pero es esencial en la vida y en la historia del hombre que este punto sea un punto de inestabilidad. ponen ustedes un péndulo llamaremos esta fórmula A y aquí la fórmula B del péndulo también. Bueno, pues la esencia del hombre es la postilación. Este hombre no se da ni se puede dar. El hombre perfecto no se ha dado jamás. Bueno, en Cristo pero ahora dejemos el ejemplo del caso de Cristo al cual tendremos que volver durante el año. El hombre es el hombre es no digo el hombre está en el hombre se define por defino al hombre el hombre es A hacia B y B hacia A claro, cuando A ha dado en B emprende el camino contrario B va hacia A ¿no? La media es la C a la cual tiende el hombre pero el hombre solamente logra la C que sea su muerte o su perfección se habrá logrado a través de la oscilación o sea me estoy preguntando ¿dónde está la C del hombre? Pues la C del hombre está entre A y B eso es lo que es otra definición vaya tontes no, ahí está la C del hombre está entre A y B por tanto el hombre que está siempre en A nunca encontrará C que es la subida y el hombre que está siempre en B nunca encontrará C que es la subida y el hombre que está en A vista tanto de la C como el que está en B pero es que resulta que mirarlo así A ponga por ejemplo en religión ¿eh? ¿verán ustedes lo que pasa? esto es para la historia de las religiones pero también para esto en el catolicismo resulta que el hombre echado a pendular que es nuestra vida el hombre es la inestabilidad el hombre es la búsqueda del equilibrio pero que nunca será hasta que el hombre se logra y se logra caminando en la oscilación del péndulo resulta que el hombre que se queda aquí por ejemplo en la religión que se llama a la izquierda es el ateísmo la postura A es la del hombre que dice ¿qué va? si esto no es perfecto es imposible es una tontería es el ateísmo no cree esto no es posible se no es posible no será es una utopía no es real donde logran y se queda ahí y ahí se queda fe en cambio dice sí, sí se es posible se es posible y soy yo esto nos ha pasado a los católicos el cristianismo ideal será somos nosotros bueno pero con ellos ustedes fíjense que equidista A de C como B de C está tan lejos de C el que dice C es imposible como el que dice C soy yo igual qué barbaridad estamos diciendo en católicismo y en religión y en religión está tan lejos de Dios el que dice yo tengo a Dios como aquel que dice Dios es imposible exactamente igual exactamente igual y hay una prueba hay una prueba la que ustedes ven cuando este el atleto descubre que Dios es posible se hace para los católicos y los católicos se traen de inmediatamente se traen de inmediatamente han cogido los desconvertidos ya sí ya sí pero basta leer las vidas de Papino y de Clodero y nuestros típicos son gente que no creen tenazmente no creen y se verán los católicos los católicos y los católicos se traen al católico más radical son fanáticos están iguales van a la par están juntos pero también pasa otra vez los creyentes fanáticos yo Dios soy yo yo soy yo yo estoy con un desengaño se pasan a la respiración los ateos han sido que ha sido dos seminaristas y el otro no lo quiere aceptar si está en la escuela va muy bien si claro si además encima como todos pensamos en alguien ah claro en alguien pero en este no en este no o sea que el creyente fanático es el hombre más cercano al ateo y el ateo es el hombre que por nada deviene fanático creyente porque están igualmente alejados del centro pero entonces ¿cómo se está en el centro? pues se está siempre de paso de paso hacia D o hacia A ese es el hombre y esta es la raíz también de la religión y del cristianismo el cristianismo es supongo que se ha dado en Cristo dejemos ahora el tema de Jesucristo que ya estudiamos el año pasado y lo tenemos aquí Cristo es el hombre ideal el hombre situado en C que es pues el fiel es Dios Dios el hombre desembarcado en Dios el hombre al cual Dios posee de a tu mamá este es el hombre pero Cristo como hombre o cualquiera de nosotros tenemos la fe solamente cuando pasamos estamos entre el ateísmo y la creencia o el fanatismo si se quiere y de paso vamos a acercarnos naturalmente que la vida suele hacer que la pendulación como cualquier péndulo que no esté tirado por un peso va perdiendo siempre por su roce entonces resulta que la pendulación cada vez es menor eso sí que es verdad pero notemos bien si empezamos a las distancias de equilópticos de C estamos pendulando y vamos nuestra vida es aunque a veces no lo afectamos ni lo vemos siquiera es el ir y venir por eso nos maravillamos y cuando nos contentamos pero yo que cuando tenía 20 años era tan practicante como ahora los 40 soy tan frío a los 20 estamos aquí yo no estoy aquí pero como el cristianismo que nació tan puro de Cristo resulta que en el tiempo de Constantino era una situación y ahora resulta que no hay más que venga papas venga dogmas venga juras venga tal si el Cristo será la perfección y será el punto fijo el punto muerto de C digo que el cristiano a Cristo le busca por ejemplo A está buscando a Cristo cualquiera de nosotros y se le acerca pero cuando pasa por acá ¿qué es el pego? ¿qué es el pego que pasa aquí? esta es la antitesis no estoy alejando claro el pego toca vuelve para acá vuelve a estar cerca pero cuando pasa aquí ya no puedes parar y sigues lo que pasa es que con la vida la pendulación es siempre menor y resulta que cuando los años se amontonan pues el pego cada vez toca más el centro cada vez toca más veces al centro porque pendula menos y entonces está claro que llega un momento en que la pendulación se hace cero se queda en cero eso es todo todos los vivos pendulamos lo cual quiere decir que no estamos en el centro le buscamos a nuestro ser cristiano buscarle los muertos no pendulan entonces ya está en el centro por eso la perfección será como decía Heidegger siempre cuando el hombre muere el hombre se logra cuando se logra y al lograrse acaba el hombre está para lograrse una vez te has logrado ya no estás pasa y actúa mientras el hombre no es cuando es ya no digo que esto se pasa al catolicismo y estamos en lo mismo la solución del gran problema que hemos de ver todo el año está en esta pendulación esta tensión entre A y B o de A a B y de B a pasando por C y buscando a C o sea que es curioso que B termina en A ya lo he explicado B termina en A A que es pues la suprema tensión de B y B que es la suprema tensión de A donde A es más A es en B es en su contrario y donde B acaba de ser B por aquí va siendo B acaba de ser B en sus contrarios y todo esto se hace buscando la C esta tensión entre lo que el hombre es y lo que no es entre lo que quiere y lo que no quiere entre carisma y jerarquía entre pájaro y jaula esta tensión es la vida de la humanidad y por tanto de todas sus instituciones pasemos para terminar la visión a la sociedad tendríamos que la iglesia recuerden el principio Cristo predicaba el reino de Dios pónganse una letra y lo que vino fue la iglesia claro Cristo predicaba C y lo que llegó fue la pendulación y entonces que entonces que es que la única forma de lograr C es pendular luego la iglesia es el reino de Dios evidentemente contaminado ya contaminador en tensión entre ahí claro entre tesis y antítesis está la ciencia con los carlas bueno pero está claro que el cristianismo sin verter sería cristianismo puro pero no sería humano el cristianismo humano como lo humano es pendular es tensión entre el sí y el no entre tesis y antítesis cualquier cristianismo de verdad puro vertido en humanismo se hace pendular se hace contaminado de vida humana claro por eso en Cristo que es un hombre el cristianismo está ya contaminado recuerdo la palabra contaminado que se llena de luz ahora ya no es tan sucia la palabra es la condición del hombre bueno pues la sociedad la iglesia Cristo predicaba el reino de Dios y lo que llegó fue la iglesia Cristo predicaba C como ideal para llegar al ideal para llegar a grupos hay que embarcarse en un tren que se mueve y llegó la iglesia que es lo que se mueve ahora esto es bonito pero primera consecuencia aquel que hace de la iglesia la C está en A o en B no ¿saben lo que quiere decir? que el que hace de la iglesia el cristianismo ha derribado el cristianismo si este me dice C soy yo este ha hundido así ya no me moveré de aquí si ya lo he cogido no y aquí igual los católicos por ejemplo nosotros C soy yo ya me quedo en B para toda la vida aquel que al formar parte de la iglesia se queda con la iglesia como forma definitiva este ha derrumbado la iglesia pero la iglesia no es definitiva lo propio de la iglesia es que es un cristianismo móvil por esto la iglesia como veremos durante el curso otra vez debe tener mucho cuidado en jerarquizar demasiado el dogma porque entonces cuando la iglesia fosiliza la la gracia el jarisma cuando la iglesia la fosiliza está diciendo C soy yo y no se engaña y no se engaña la iglesia no es la iglesia no es el reino de Dios la iglesia es el cuerpo místico de Cristo la el cuerpo que se corrompe y es provisional todo el andamio es provisional no es el reino de Dios el reino de Dios le buscamos está en profecía en nosotros si la iglesia claro la iglesia pasa por C continuamente está en en la tesitura de C claro que sí y eso no se puede negar la iglesia es la mejor aproximación a C lo que pasa ya fíjense bien que otra cosa sale de aquí dice la iglesia o sea que si C es lo puro y lo puro vertido en el hombre se hace móvil y oscilación entonces resulta que la iglesia es igualmente B que A pero no hombre si la iglesia solamente ve pues no ve dura se ha hecho fija si B queda si B queda fijo es porque se ha C y fijado porque C si yo entiendo que B es B y le veo a C bueno pues no me grama de mí hay que caminar hacia C si entiendo que B es B como B como fijo digo no no es que B es lo fijo entonces yo a lo que B una C y ya no me muevo estoy diciendo que una vez que el cristianismo es puro C y se pierde en lo humano que es pendular lo humano y en los dos extremos del pendulo y esta es la iglesia luego está en iglesia el que está en B como el que está en A o de otra forma está en iglesia la forma izquierda de la iglesia digamos la que contesta la iglesia como la forma derecha de la iglesia digamos la que acepta sin replicar la iglesia aquel que critica la iglesia y criticar es criticar en voz y sin importar aquel que está descontento de la iglesia pertenece a la iglesia tanto como aquel que está contento de la iglesia la contestación pertenece al alma otra vez la contaminación en un cristianismo puro la contestación no es por fidelidad aquí no hay contestación aquí hay ruición de lo que se posee Dios por fidelidad de lo que se posee Gracias.